Nada ni nadie nos podrá separar de nuestro Dios, Aleluya ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni pobres aves. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni pobres aves. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, Ni ángeles, ni pobres aves. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni pobres aves. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, Ni ángeles, ni potestades Nada nos puede separar Nada nos puede separar Nada nos puede separar del amor de Dios Ni la vida, ni la vida Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos puede separar Nada nos puede separar Nada nos puede separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos puede separar Nada nos puede separar Nada nos puede separar del amor de Dios Ni la vida, ni la vida Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos puede separar Nada nos puede separar Nada nos puede separar del amor de Dios Nada, nada Nada nos puede separar Nada nos puede separar del amor de Dios Dios no nos puede separar del amor de Dios Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Y aunque el gigante se encuentra allá Yo nunca temeré Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré